Alberto, quiero resaltar la decisión del Consejo Superior del Ministerio Público de confirmar al magistrado Francisco Contrera al frente de la Procuraduría especializada en la defensa del medio ambiente y recursos naturales, tras obtener las más altas calificaciones en la evaluación de desempeño de sus funciones contra la persecución de los lícitos medioambientales del país. Para que tengan una idea, parte de la dependencia de esta Procuraduría especializada tiene que ver con la pesca indiscriminada, lo que tiene que ver con las vedas, la caza de aves prohibidas, protegidas, la tala de árboles, la invasión de terrenos, la contaminación sónica y la extracción de agregados de nuestros ríos. Es un grave problema. Ustedes saben que en eso el Estado juega y el gobierno a doble moral. Por un lado la protege, pero por otro lado paga por esos agregados en las obras que contrata. Entonces, ustedes por ejemplo han escuchado de una asociación de empresas que se ha conformado llamada ANIPAR, que busca promover la industria de la mina de cantera seca para que las obras que se contraten, desde el punto de vista del gobierno, tengan una certificación de que vengan de esa mina evaluada y que no sea extraída de los ríos. No es tan difícil incluso determinar cuando viene de esos agregados de los ríos. Así evitamos que esos camiones que llegan de madrugadas y salen cargados y al otro día están llamando de una vez para las ventas diciendo que tienen filetes, porque es el término que se utiliza para hablar de las depredaciones de los ríos cuando se les trae esa arena. Hay que seguir protegiendo nuestro medio ambiente y sobre todo esas fuentes primarias de vida. Hay que darle un voto de confianza a esta gestión que encabezará nuevamente el magistrado Contreras para que siga eficientizando y puedan detener las conductas depredadoras de nuestro sistema medioambiental. Dale Álvaro. Gracias. 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 Gracias.